Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar tejiendo este bonito proyecto a crochet. Son estos tapetitos que vamos a utilizar de dos formas. Como tapetitos para nuestras tazas y igual cuando no los estemos usando pueden servir como una decoración muy bonita para nuestra mesa. Como una flor hortensia. Vean que bonito se mira amigos. Antes de comenzar con el paso a paso, te invito a que me regales un me gusta y que me comentes qué te parece este proyecto. Lo puedes tejer en todos los colores amigos y queda bien bonito. Aquí se los estoy mostrando. Pueden combinarlo con dos colores e igual lo pueden tejer en un solo color. Aquí la vamos a acomodar. Vean que es bien fácil para acomodarlas amigos. Y vamos a formar nuestra flor hortensia. Así nos van a quedar. Espero que no me esté equivocando de nombre de flor amigos. Ahora sí, vamos a ir al paso a paso. Para este proyecto voy a estar utilizando un ganchillo de 3.5 milímetros y nuestro resor de lana es de 2.5. Es lana gruesa amigos, 50% algodón y 50% acrílico. Vamos a comenzar tejiendo el tapetito. Con color blanco vamos a hacer un arito mágico y voy a montar cuatro cadenas. Ahora voy a estar tejiendo un punto alto adentro del arito mágico. Voy a hacer una cadena de separación, otro punto alto adentro del arito. Cadena de separación y punto alto. Y así me voy a ir hasta tener 12 puntos altos incluyendo las cadenas. Así que vamos a tejer 11 puntos porque con las cadenas van a ser 12. Siempre hagan su cadenita de separación. Tengo los 12 puntos con las cadenas separados con una cadenita a cada punto. Estiramos acá para cerrar nuestro arito. Tenemos nuestra cadena de separación. Cerramos en la última cadena. Acá cerramos en la última cadena que hicimos con un deslizado. Ahí vamos a cerrar con un deslizado. Me voy a pasar para el huequito acá. A este huequito entre el medio del punto y las cadenas. Con un deslizado. Ahora voy a levantar 1, 2, 3 cadenas. Voy a hacer un punto alto en ese mismo lugar donde levanté las cadenas. Punto alto. Voy a hacer una cadena de separación. Y voy a estar trabajando en el hoyito de la cadena. Voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, cadena de separación. Y otros 2 puntos altos en el siguiente hoyito. Y esta va a ser la secuencia. Vamos a ir haciendo 2 puntos altos sobre cada hoyito de la cadena. Siempre haremos una cadena de separación. Cadenita, me paso al siguiente. 2 puntos altos juntos. 2 puntos altos juntos. Cadena. 1, 2, cadena de separación. Así toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Así tiene que quedar. Tengo mi cadena de separación. Espérenme, ya vamos a hacer la cadena. Cadena de separación. Cerramos en la tercera cadenita con un deslizado. Ahora me voy a pasar este punto alto con un deslizado y vamos a llegar al hoyito de la cadena. Deslizado. Ahora, cuando estamos en el hoyito voy a levantar 2 cadenas y voy a hacer 2 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2 puntos altos. Con las cadenas son 3 puntos altos. 1 cadena de separación. Me paso al hoyito de la cadena y vamos a hacer 3 puntos altos juntos. 1, 2, 3. 1 cadenita de separación. 1 cadenita de separación, amigos. Y en el siguiente hoyito 3 puntos altos juntos. Esta va a ser la secuencia. En cada hoyito de la cadena vamos a ir haciendo 3 puntos altos juntos. Siempre separados con una cadena de separación. 2, 3. Cadena. Y me paso a tejer los otros 3 puntos altos. Terminamos la vuelta. Tengo mi cadena de separación. Cerramos en la tercera cadenita. En la segunda cadenita con un deslizado. Vamos a cortar porque vamos a hacer el cambio de color. Vamos a estar utilizando el color verde. Esta herida ya la podemos esconder, amigos. Nos vamos a ubicar con el color verde en el punto alto de en medio. Acá, en el punto alto de en medio de los 3 puntos. Aquí se los estoy mostrando bien. Vamos a ubicar este color. Y voy a estar haciendo cadenitas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Me voy a pasar al huequito de la cadena con un punto bajo. Voy a levantar 5 cadenas. 3, 4, 5. En el punto de en medio de los 3 puntos altos voy a hacer un punto bajo. En el punto de en medio de los 3 puntos juntos. Vuelvo a levantar. 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. En el huequito de la cadena, un punto bajo. Y esta va a ser la secuencia de toda la vuelta, amigos. Levantamos las 5 cadenas. 5 cadenitas. En el punto alto de en medio, un punto bajo. 5 cadenas. Y en el huequito de la cadena, vamos a hacer un punto bajo. Y esta va a ser la secuencia. Vamos a ir trabajando en el huequito de la cadena, un punto bajo. Y un punto bajo en el punto de en medio de los 3 puntos altos. Terminamos, amigos. Tengo mis últimas 5 cadenas. Aquí a la par de las 2 cadenas. Ahí donde comenzamos, vamos a hacer un punto deslizado. En la primera cadenita que realizamos. Ahí hacemos un deslizado. Y así nos tiene que quedar. Ahora, me voy a estar pasando para las cadenas con un punto deslizado. Ahora, voy a levantar 1, 2, 2 cadenas, 3 cadenas. Y voy a estar tejiendo punto alto. Ahí en ese huequito de las cadenas. Hacemos un punto alto. Una cadena de separación. Otro punto alto en el mismo lugar. Cadena de separación. Punto alto. Vamos a hacer 4 puntos altos. Tenemos 3. Cadena. 4 puntos altos separados con una cadena. Ahora, voy a levantar 3 cadenas. 2, 3. Y un punto bajo en el mismo lugar. Y este es el primer abanico donde voy a realizar nuestra florcita, amigos. En este abanico. Me paso al siguiente huequito de las 5 cadenas. Y haremos un punto bajo. Vamos a levantar 7 cadenas. 7 cadenas. Nos bajamos a la cuarta cadena. En la cuarta cadena haremos un deslizado. Levanto 3 cadenas. Y un punto bajo hasta aquí. En el huequito de las 5 cadenas. Punto bajo. Esta va a ser la división para cada flor. Voy a repetir lo mismo. Me paso al siguiente huequito de las cadenas con un punto bajo. 3 cadenas. Y un punto bajo. Ahora nos toca hacer 4 puntos altos. 1. Cadena. 2. Cadena. 3. Cadena de separación. 4. 4 puntos altos. Levantamos. Levantamos 3 cadenas. Un punto bajo. Hasta abajo. Un punto bajo. Me paso al siguiente huequito para hacer la división. Aquí en el siguiente huequito vamos a realizar un punto bajo. Levantamos 7 cadenas. Y nos bajamos a la cuarta cadena con un deslizado. 3 cadenitas. Y hacemos un punto bajo hasta el huequito. Punto bajo. Y vuelvo a repetir lo mismo. Así vamos a hacer amigos todo alrededor. Me paso al siguiente punto bajo. 3 cadenas. Y repito los 4 puntos altos. Uno separado por cada cadena. Uno. Muy bien. Aquí ya terminé. Terminamos con la división de cada pétalo. Es como una hojita amigos. Nos pasamos aquí al siguiente punto. Aquí vamos a hacer donde estemos la primera cadena. Un deslizado. Y vamos a cortar. Nos tienen que salir 12 abanicos amigos. Porque nos van a salir 12 flores. Ahora vamos a combinarlas. Vamos a empezar a tejer las flores. Nos vamos a ubicar en este huequito de las 3 cadenas. Aquí a la parte donde cerramos. Ahí nos vamos a ubicar. Voy a comenzar con el color celeste. Solo voy a hacer una flor. Porque todas son iguales. Vamos a hacer 2 cadenas. En este huequito de las 3 cadenas. Voy a realizar. Vamos a hacer un nudito acá amigos. Para ir guardando ya este brito. Recuerden que las flores las pueden tejer de un solo color. O las pueden combinar de diferentes colores. Pueden tejerlas de todos los colores amigos. Solo vamos a hacer una flor. Porque todas van a ser iguales. Las flores van a ir ubicadas donde están los abanicos. Tenemos 2 cadenas. Y voy a estar realizando 4 puntos altos en ese mismo huequito. Hacemos 1 2 3 4 puntos altos juntos. Sacamos nuestro ganchillo. Nos metemos a la segunda cadena que realizamos. Y voy a cerrar los 4 puntos. Y ahí formamos nuestro punto puff. Vamos a hacer una cadena de separación. Y nos vamos a pasar al huequito de la cadena. Aquí al huequito donde está la cadena de separación. Ahí vamos a ir haciendo los pétalos. Voy a realizar en ese huequito 4 puntos altos juntos. Hacemos 1 Son 4 puntos juntos. 2 3 4 puntos. Sacamos nuestro ganchillo. Nos pasamos a la división. Aquí en la división. Y formamos el punto puff. Cadena de separación. Cadena de separación. Me paso al siguiente huequito de la cadena. Hacer lo mismo. 4 puntos altos. Nos tienen que salir 5 pétalos de estos. 3 4 puntos altos juntos. Sacamos nuestro ganchillo. Nos pasamos en la división. Y lo cerramos los 4 puntos altos. Cadena de separación. Déjenme lo hacemos bien amigos. Cadena de separación. Y me paso aquí al siguiente punto. Donde está la cadena de separación. 1 4 puntos altos. 2 3 4 Sacamos nuestro ganchillo. Lo cerramos. Formando el punto puff. Cadena. Y nos hace falta 1. Este va a ir en las 3 cadenas desde que levantamos. Ahí. 1 2 Este lo estamos haciendo donde hicimos las últimas 3 cadenas. 3 4 Sacamos nuestro ganchillo y cierro los 4 puntos. Así. Y una cadena. Hacemos siempre la cadenita. Tenemos que tener 5 pétalos. Cuéntenlos. Tenemos 2 4 5 Ahora vamos a empezar a hacer la parte de arriba de nuestra flor. Vamos a cerrarlos todos juntos. Miramos un poco nuestro tejido y arriba del primer punto. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Donde hicimos la cadena. Donde hicimos la cadena de separación. De deslizado. Hacemos bien el punto. Ahora voy a levantar 2 cadenas y voy a girar para enfrente. Aquí. Voy a estar trabajando en cada división de cada punto puff. Voy a hacer un punto alto en este huequito en la división de los 2 pétalos. Vamos a hacer un punto alto. Voy a hacer 3 cadenas. 1 punto deslizado agarrando las 2 ceritas del punto alto. Como pinchando el punto alto. Vamos a hacer otro punto alto en ese mismo lugar. Son 2 puntos altos juntos juntos. 3 cadenas. Y pinchamos de la misma forma. El punto alto. Un punto deslizado. Y aquí tenemos los primeros puntos. Ahora me paso a la siguiente división de los 2 pétalos en el huequito. Punto alto. 3 cadenas. Pinchamos el punto alto y hacemos un deslizado. Voy a hacer otro punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas. Y pinchamos el punto alto. Como pueden ver es súper fácil amigos. Aquí hacemos el punto deslizado. Tenemos 2 puntos altos. Me paso a la siguiente división. Punto alto. 3 cadenas. Pinchamos el punto alto deslizado. Vuelvo a realizar otro punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas. Vamos a sacar más cerita. Pinchamos el punto alto. Y realizamos los 2 puntos. Me paso acá. A la siguiente división de los 2 pétalos. Punto alto. 3 cadenas. Pinchamos el punto alto con un deslizado. Punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas. Punto deslizado. Pinchando el punto alto. Nos hacen falta 2 puntos altos. Que son acá en esta división. Donde están las 2 cadenas. Que levantamos. Ahí voy a hacer punto alto. 3 cadenas. Punto deslizado. Pinchando el punto alto. Otro punto alto en el mismo lugar. Déjenme que ya se me enreda un poquito amigos. Vamos a hacer otro punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas. Y pinchamos el punto alto. Como pueden ver. Esto vamos a repetir en todas las flores. Cerramos con un deslizado en la primer cadenita que levantamos. Ahí cerramos con deslizado. Y cortamos. Vamos a ir haciendo. Bueno en mi caso yo voy a ir haciendo. Una rosadita. Y una azulita. Así nos tienen que quedar. Vean que bonita se ve amigos. Estas ceritas ya las pueden ir escondiendo. Para que les quede bien bonita su flor. Así nos va a ir quedando. Nos tienen que salir 12. 12 de estas. Solo vamos a ir trabajando donde están los abanicos. Ahí vamos a ir trabajando cada florcita. Como pueden ver está súper fácil. Y les va a quedar bien bonita. Vamos a trabajar aquí en estos abanicos. Ahí vamos a ir trabajando. Si las van a combinar. Les van a salir 6 de cada color. Muy bien. Aquí ya terminé. Así nos tienen que quedar. Nos salieron 6 rosadas. Y 6 celestes. Como pueden ver ya escondí las hebritas también. Y ya nos está quedando bien bonito. Vamos a hacer 3 para formar nuestra flor de hortensia. Ahora vamos a empezar a tejer nuestra canasta. Para la canastita vamos a comenzar tejiendo en un agrito mágico 6 puntos bajos. Vamos a comenzar con 6 puntos. Estiramos esta hebrita y vamos a comenzar a tejer en puntos bajos todas las vueltas. Voy a utilizar un marcador. En esta vuelta número 2 voy a realizar aumentos. Vamos a ir haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto. Así que vamos a terminar con 12 puntos bajos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un solo punto. Terminamos la vuelta. En esta vuelta número 3 voy a hacer un punto solo. En el siguiente un aumento. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Un punto solo. Un aumento. Y vamos a terminar con 18 puntos. Terminé la vuelta. Tenemos 18 puntos. En esta vuelta número 4 voy a comenzar con un punto solo. En el siguiente voy a hacer un aumento. Y la secuencia va a ser de 2 puntos solos. Un aumento. 1 y 2. En el siguiente realizamos el aumento. Así toda la vuelta. 2 puntos solos. Un aumento. Y vamos a terminar con 24 puntos. Terminé la vuelta. En esta vuelta número 5 voy a hacer 3 puntos solos. Un aumento. 2, 3. Ahora realizamos el aumento. En esta vuelta voy a terminar con 30 puntos. Nos vamos así. 3, un aumento. Terminamos la vuelta. Tenemos 30 puntos. En esta vuelta número 6 van a ser 4 puntos solos. Un aumento. Pero vamos a comenzar con 2 puntos solos. Un aumento. Y ahora sí nos vamos 4 puntos solos. Un aumento. Y vamos a estar terminando con 36 puntos. Nos vamos así. 4 puntos solos. Un aumento. Un aumento. Toda la vuelta. Terminamos la vuelta. En esta vuelta número 7. Pasamos siempre nuestro marcador. Y voy a estar haciendo en esta vuelta 5 puntos solos. Un aumento. 5 puntos solos. Un aumento. Por toda la vuelta. Y vamos a terminar con 40 puntos. Aquí hacemos el aumento. Terminé la vuelta. Tenemos 40 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 8. En esta vuelta número 8 voy a comenzar con 3 puntos solos. Un aumento. 3 puntos solos. Un aumento. Y ahora voy a seguir por toda la vuelta. 6 puntos solos. 6 puntos solos. Y vamos a terminar con 48 puntos. Y vamos a hacer la vuelta. Estamos intercambiando los aumentos para que nos quede bien plancito amigos. Vamos a seguir 6 puntos solos. Un aumento. Y vamos a terminar con 48 puntos. Terminamos la vuelta. En esta vuelta número 9 vamos a realizar 7 puntos solos. Un aumento sobre toda la vuelta. Nos vamos a hacer 7 puntos solos. Un aumento. Y vamos a estar terminando con 54 puntos. Vayan anotando los puntos amigos para que se les haga más fácil. Van a terminar con 54 puntos. En esta vuelta número 10 vamos a hacer 8 puntos solos. Un aumento. Pero vamos a comenzar con 4 puntos solos. 2, 3, 4. Ahora voy a realizar el aumento. Y me voy a ir toda la vuelta. 8 puntos solos. Un aumento. Vamos a hacer 8 puntos solos. Un aumento. Y vamos a estar terminando con 60 puntos. Vamos a terminar con 60 puntos. Nos vamos a ir así. 8 puntos solos. Un aumento. Toda la vuelta. Terminamos la vuelta. Tenemos 60 puntos. Vamos a tejer otra pieza igual. De los mismos puntos. Hasta la vuelta número 10 con 60 puntos. En color café. Esta es la parte de arriba. Repitiendo los mismos pasos hasta que tengamos 60 puntos. Hasta la vuelta número 10. Ahora, en esta vuelta número 11 voy a trabajar agarrando el punto por enfrente. Así como se lo voy a mostrar en el video. Agarramos el punto y sacamos para enfrente. Y hacemos nuestro punto bajo. Siguiente, metemos nuestro ganchillo por atrás y sacamos. Este es para darle la forma ya a nuestra canastita. Lopamos así sobre todos los puntos. Siempre con 60. Ya no vamos a hacer aumentos ni nada. Lopamos así amigos. Un punto sobre cada punto. Pero agarrándolo como un punto relieve por enfrente. Así. Así. Como pueden ver está bien fácil. Lopamos, metemos por atrás y sacamos para enfrente. Así. Lopamos así toda la vuelta. Un punto en relieve para enfrente en cada punto. Van a terminar siempre con 60 puntos. Terminé la vuelta. Así nos tiene que ir quedando. Ahora voy a estar tejiendo dos vueltas de 60 puntos. Un punto sobre cada punto. Pero aquí ya pueden agarrar, tienen que agarrar el punto completo. Dos vueltas voy a hacer de un punto sobre cada punto. Terminé las dos vueltas amigos. Así tiene que quedar. En esta vuelta voy a realizar 19 puntos solo. Vamos a hacer 19 puntos para realizar un aumento. Lopamos así. Hasta tener los 19 puntos para hacer el aumento. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Lo vamos a repetir por tres veces. Vamos a sacar más hebrita. Me voy tejiendo. Vas a tener 19 puntos. Muy bien. Tengo los 19 puntos. Ahora voy a hacer un aumento. Y esta va a ser la secuencia por tres veces. 19 puntos y un aumento. Terminamos la vuelta con el aumento. Tenemos que tener en total 63 puntos. Voy a estar realizando cinco vueltas de 63 puntos. Vamos a hacer un punto sobre cada punto de base. Por cinco vueltas. Terminamos las cinco vueltas de 63 puntos. Así tiene que mirarse. Cinco vueltas amigos. Ahora voy a estar trabajando en esta vuelta. Voy a cerrar con un deslizado. Una cadena. Y voy a trabajar solo por la hebrita de enfrente del punto. Siempre en punto bajo amigos. Aquí voy a trabajar un punto bajo. Siguiente un punto bajo. Solo por la hebrita de enfrente amigos. No lo olviden. Para darle ese reguelito después a nuestra canastita. Lopamos así. Un punto sobre cada punto de base. Solo por la hebrita de enfrente. Para que nos quede esa costurita por dentro de nuestra canastita. Esta de acá. Terminamos la vuelta. Ahora voy a estar tejiendo dos vueltas de un punto sobre cada punto. Pero acá ya pueden agarrar el punto completo. Aquí ya tienen que agarrar el punto completo amigos. Por dos vueltas. Vamos a hacer dos vueltas de un punto sobre cada punto. Agarrando el punto completo. Terminamos las dos vueltas. Quitamos nuestro marcador de puntos. Y cortamos este hebrita. Cerramos con un deslizado. Este hebrita ya la pueden esconder en medio de su tejido. Doblamos de esta forma nuestra canastita. Vamos a también a cortar un pedazo de cartón de la medida del centro de nuestra canastita. Así como esta. Y lo vamos a pegar en el centro para que quede más firme. De esta manera. Ahí lo vamos a pegar. Muy bien. Ahora que ya tenemos esta base con 60 puntos. Voy a realizar esta vuelta número 11. De 19 puntos y un aumento. Sobre toda la vuelta. Para que nos queden también 63 puntos. Vamos a hacer la misma vuelta de aumentos que hicimos con el color amarillo de la canastita. Vamos a hacer los 19 puntos. Y un aumento por 3 veces. Ahora aquí hacemos el aumento. Terminamos la vuelta. Tenemos 63 puntos. En esta vuelta número 12 voy a hacer un punto sobre cada punto. Un punto sobre cada punto de los 63 puntos. Terminamos la vuelta. Cortamos larguito porque con esto lo vamos a coser. Cortamos larguito amigos. Lo vamos a coser con una aguja lanera. Aquí ya pegamos el cartón. Ubicamos nuestra aguja lanera. Y vamos a comenzar a coser. Esta parte a la canastita. Le vamos a colocar cuando ya casi estemos terminando de cerrarlo. Lo vamos a rellenar. Vamos a ir agarrando su olevita que dejamos en esta vuelta. Y en el color café agarramos el punto completo. Metemos y lo empezamos a coser. Que nos quede así bien seguro amigos. Un punto sobre cada punto. Recuerden que tenemos 63 puntos. Así que vamos a salir exactamente. Vamos así agarrando la huevita de acá y la del color café. Aquí ya estoy por terminar de cerrarlo. Le vamos a colocar el relleno. No le coloquen mucho amigos porque no tiene que quedar tan rellenado. Porque si no, no se va a poder hundir. Quede así apachadito para que se puedan asegurar bien los tapetitos. Y así nos ha quedado amigos. Como pudieron ver es súper fácil de elaborar y queda muy bonito. Es una excelente idea de regalo para el día de la mujer. Coméntenme que les ha parecido este proyecto y si lo van a realizar. No se les olvide regalarle un me gusta y comentarme que les ha parecido este proyecto. Pueden compartirlo en su grupo de crochet para que podamos llegar a más personas. Si son nuevos por acá, síganos en nuestra página de Facebook o suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, nos miraremos en los próximos proyectos. Muchas gracias por mirarnos hasta el final.